Si lo dibujara yo viéndolo desde arriba, si lo pudiera ver, no sé, este es el vaso visto desde arriba, cuando la fuente de luz viene en esta dirección y sentido, al ser 90 grados o tangente, al estar 90 grados a la tangente del vaso, simplemente atraviesa, aquí se ve el puntito. En cambio, cuando la hago pasar por aquí, el ángulo a la tangente del vaso es diferente. Y entonces, la luz se desvía. Por cierto, esto es agua, tiene una densidad diferente al aire y por eso se estaría desviando. Esto sería entonces, refracción. Pero si se refractó porque pasó del aire poco denso al agua más densa, ¿qué pasa cuando pasa del agua más densa al aire menos denso? Pues no hace usted denso, se vuelve a refractar. Tenemos dos relaciones con ángulos, además específicos, a la tangente de la dirección y sentido que lleva el ángulos. Y por eso queda aquí el puntito, si no debería quedar más a la derecha, en este caso. Porque está sufriendo dos refracciones. Porque está pasando en dos momentos, de un medio, de una densidad a otra, del medio de una densidad a otra. Entonces, la luz se refracta. ¿Qué será? Más probablemente es una onda. ¡Qué buena onda! Ya estamos sabiendo un poco mejor qué es, un poco más, qué es la luz. Y es lo único que sucede cuando se refracta la luz, se desvía. O pasa algo más cuando la luz se refracta. Y eso fue lo que entendió Newton cuando usó la luz del sol para iluminar un prisma, hacer pasar la luz luz a través del prisma y tratar de ver qué sucedía con la luz. Él lo primero que vio es que efectivamente la luz se desviaba. De hecho, por aquí en algún lugar hay por ahí un listito de luz. De hecho, podemos encontrar otro prisma. Voy a poner este prisma aquí. Y de entrada, algo que sucede es que viene la luz, se refleja en la superficie del prisma. Y aquí está la luz que viene del proyector. La voy a poner acá. Ahí está. Bien. Es decir, esto es reflexión. Porque viene a esta superficie y aquí rebota con el ángulo igual. Pero al pasar del ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Pero también parte de la luz entra al vidrio del prisma y llega hasta otra superficie. Y también se refleja. ¿Ven esa luz lara que está allá? Esta luz es una luz consecuencia de que la luz que viene de la fuente, de la lámpara, atraviesa el vidrio, llega a la superficie final del vidrio y se refleja en esta superficie. Entonces, tengo una segunda reflexión. Pero pasa además algo interesante, algo curioso. ¿Es luz blanca? Tengo luz blanca que sale del proyector. Ahí está, luz blanca. La que veo en la pared no es blanca. ¿De qué color es? Morada. Vamos a ponerle morado. Algunos, o más o menos, físicanos, se le llaman morado. Se le llama violeta. Más adelante vamos a hablar de otros fenómenos cuando estemos viendo todos los temas. Y vamos a volver a hablar de violeta, de rojo, pero de algo que hay más allá de violeta. Y de hecho le llamamos por eso ultravioleta. Yo no he encontrado ningún libro de física que hable de ultravioleta. Otros me dicen, no, es que es lila. Tampoco he leído de australía. Entonces, esta luz física es violeta. Igual en el rojo tampoco habría visto ningún texto que hable de infracolorado. Es el infracolor. Eso que es de olor. Y pasa algo más. Si tenemos reflexión, por eso ya la conocíamos. Pero también, si yo sé, o he visto ya, que cuando pasamos de un medio de una densidad del aire a otro medio de otra densidad del agua y se desvía, la luz llega y se desvía hacia la derecha a pesar del planeta y por la izquierda. Entonces la luz está reflectando. Y de hecho, ese fenómeno de retracción también lo puedo ver de manera más simple aunque se puede interpretar distinto. Aquí estoy viendo una varilla de vidrio a través del aire, ¿la ven ustedes? Ahora véanla a través del agua. ¿Se ve igual? Se ve como que se corta, ¿no? Es más, hay por ahí un cuento africano de un... no creo que era animalera que estaba sentado junto a un lago y tenía el rabo metido en el lago y llega otro animal y dice ¡Se te rompió el rabo! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué ignorante! Ay, gracias, tierra, ¿no? Bueno, dejemos esos cuantos y veamos otros cuantos. Otra cosa que observó a Newton fue que además de que había reflexión, había refracción, efectivamente, pero al desviarse la luz blanca, al pasar por el prisma, observó los colores del arcoíris, del arcoíris bíblico, aquí está. Rojo, amargado, amarillo, verde, azul, y en el texto original de Newton, óptica, óptica, él escribe indigo. Y luego, violeta, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete colores. Los siete colores del arcoíris, todavía en muchos lugares yo veo escrito los siete colores del arcoíris, los siete colores que salen de la luz blanca. Viene luz blanca, y el ron prisma, y del prisma salen siete colores de luz. Recuerden que he mencionado que para tener alguna pista de la explicación que estamos dando desde el pensamiento científico para los fenómenos naturales, es muy útil pensar en la explicación más sencilla, en el modelo más simple. Sucedió con el caso de la naturaleza del mundo, del modelo tolemaico, que decía que había un montón de círculos por todos lados, círculos sobre círculos, y periciclos, y no sé qué tanto más. Demasiado complejo, comparado con el modelo también geométrico de Copérnico, que nada más eran círculos concéntricos, salvo que haya algo más como los sapientes de Júpiter girando alrededor de ese otro objeto. Pero alrededor del Sol, todos los planetas estarían girando en círculos. No había muchos más que estos. Era un modelo más simple. Diríamos incluso, apelando a otro campo de conocimiento humano, más bonito, apelando a la estética. un lado, a la estética. ¿Y el otro cuadrado? La rasuradora de Ocam. La navaja o rasuradora de Ocam. que dice que la explicación más simple es probable que sea más cierta. y lo simple es bello. Y lo simple es bello. Suele ser comúnmente que lo simple es bello. Hay otro aspecto cultural que es importante mencionar en Newton. Newton, siglo XVII-XVIII, finales del siglo XVII, muere a principios del siglo XVIII. Vivió 85 años, y nunca se casó. Por eso no puedo hacer mucha investigación científica. Yo pensaba que tenía un perro que se comía sus apuntes. Bueno, tengan cuidado con sus perros. Mis hijas me pasan conmigo de mis apuntes. Pero ya no tengo tanto tiempo como Newton, por obvias razones. Entonces, Newton, entre otras de las monterías que hacía, las cosas que le interesaban, era un hombre muy curioso y muy observador. Otra de las cosas que le interesaban era la quimia. Menciono, siglo XVII-XVIII, porque la química como la conocemos ahorita, o de donde viene la química como la conocemos ahorita, se funda apenas en el siglo XIX. Quiere decir que la química se funda más de 100 años después de la muerte de Newton. Es decir, aunque Newton era matemático, astrónomo, ya era astrónomo, ya no era astrólogo, es físico formalmente, aunque no se llaman físicos, son filósofos matemáticos. Es un físico, no era químico, no hacía química, él hacía química. Y la química en ese tiempo era como la astrología, una mezcla de pensamiento racional y pensamiento mágico. Además, con preguntas muy mágicas como, estamos buscando la transmutación de la materia porque queremos hacernos ricos fácil, eso no existe, ya estudiamos en termoinómica, eso no existe, y hay maneras fáciles de hacerse ricos transmutando en globo, en oro. Pues no, no se ha logrado ni con la física material. Se hacía de otra manera, con la física material. Entonces, Newton era alquimista y dentro de los conciertos mágicos alquimistas estaba el significado mágico del número 7. Y más, hasta la europea. Más. El 7 de Newton. Era un número cabalístico de la cabana. Es un número que todavía por ahí algunos no, es que tiene que ver con la astrología, los 7 astros del Big Dipper o el Gran Cucharón, se le llaman en algunos lugares de Europa. Son esas 7 estrellas. Acá está, el cucharón. No, 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 que está cerca de la estrella coral. Es significativo. Son 7 estrellas. La cabana no se la caban. Los 7 colores del arco iris, los 7 colores de la luz en la esencia del uso no es el mismo 7. Los 7 chakras, ¿no? No, 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 no. Entonces, esos números están aquí, no están allá. Y es un modelo bastante complejo. ¿Por qué no es un modelo más simple? Porque además pasa otra cosa. Si vemos el rojo, naranjano, amarillo, verde, azul, bien violeta, ¿no? Ahí está el violeta. Por cierto, se fijan, la proporción es distinta. No ocupan el espacio. Por cierto, creo que de allá está la casa a ver, bien violeta, ¿sí lo que? Si lo vemos con detenimiento, entre el azul y el violeta dicen que está ahí, porque no es ni azul ni violeta, es una cosa intermedia. Si nos fijamos con detalle, vamos a ver una zona similar entre el azul y el verde. ¿cómo le llaman? Agua. O el color del océano, del mar Caribe. Las playas de Cancún que son artificiales. y entre el verde y el amarillo se vea otra zona que me recuerda a los limones, el amarillo o el verde limón dependiendo de donde me cuelgue. y si me voy hacia el amarillo y el amarillo y el amarillo y el amarillo y el rojo voy a encontrar zonas de transición similares. Entonces, a ver, es que no, si el íntimo es un color como los otros seis, entonces, ¿por qué la discriminación contra el agua, el limón? Ya no serían seis o siete, serían ocho, nueve, diez. ¿Cuántos quieren? Como dicen en las computadoras, este monitor es de cincuenta millones de colores y no son cincuenta millones de colores. Son las pequeñas regiones intermedias entre los... O sea, busquemos el modelo más simple. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Papas. Y además, hay algo que no aprendimos en la física, incluso algunos físicos me regañan porque no digo que se trata de la física. Entonces, ¿qué es? ¿Cierto? No estoy en pintura. Estética. Que son... El disco de colores. ¿Cuántos colores tiene el disco? Seis. Y además, son complementarios. Tengo aquí el violeta. Luego el violeta sigue el azul. El azul sigue el verde. Luego el amarillo. Luego el anaranjado. Y luego el rojo. Y coincide con lo que en el campo de la estética de la cultura del dibujo se le llaman los colores primarios pintados. Hay otro detalle. Lo que llegamos a ver con esto en el caso de la luz es un fenómeno muy interesante. Muy curioso. Es decir, que hay diferentes ópticas con las paredes de algo. Pero que esto nos lleva a conclusiones relativamente simples. Es un fenómeno ondulatorio dado que se refleja pero también se refrata. en cambio hay otro detalle en la refracción. La refracción la esta la pelota es una partícula ¿será que se desvíe y se pasa a un medio de una condición a otro medio de una región? Sí, también. Ya tienes la inteligencia para decir que la luz es una onda. se le refleja y se le fracta como las ondas o también las partículas. A veces pasa no se vean como están jugando con alguna pelota un niño en una habitación que tiene alfombra y al pasar la pelota del piso raso a la alfombra se desvía. ¿Qué otra propiedad podrá tener la luz que me permita distinguirla de la propiedad de la naturaleza de ser una onda? Hay otro fenómeno que puedo experimentar. Para eso voy a apagarlo en el proyecto. Voy a usar en este caso ah bueno yo tengo un último detalle en el caso de la refracción que es la desviación. vimos que la luz la luz blanca al pasar por el prisma se des se modifica no le llaman si se descompone se modifica y salen seis o siete si quieren seguir seis colores diferentes seis colores de luz diferentes. Por cierto en qué posición están en el arcoiris decíamos que estaba arriba el rojo y abajo el violeta en la misma en esa secuencia. Por cierto hay arcoiris hay arcoiris que se ven al revés alguien diría si está este arcoiris así hay otro arcoiris al revés invertido los colores se le llama un arcoiris primario y un arcoiris secundario déjenme ver si se alcanza a apreciar en estas fotografías que tenemos aquí se alcanza a ver un poco mejor pasen a ver en la pantalla si pasen a ver en la pantalla porque es muy tenue se le llama arcoiris secundario el próximo martes vamos a revisar por qué se forma eso un arcoiris secundario que tiene la posición de los colores invertida bien y eso no es más que consecuencia de la refracción y reflexión de la luz al pasar del aire a el agua en el caso de la lluvia del medio de la gotita de agua que está refractando la luz para poder ver este ya está saliendo pero estaría por allá no me vamos a quedarlo para acá ahí está ahí lo vemos se alcanza a ver tenuemente en la fotografía tengo que ver la de la aquí es el arcoiris primario apenas aprecia en el pizarrón voy a subir esta fotografía al grupo de Facebook y la voy a poner también en Twitter para que la puedan ver con mayor claridad de hecho por cierto en esta fotografía más grande el fotógrafo que la tomó se ve el arcoiris más completo más el arco más completo y alcanzo a ver en esta esquimita el arcoiris secundario en esta esquimita alcanzo a ver el arcoiris secundario parece que la fotografía no sabía o no sabe que existe ese arcoiris secundario también voy a subir esa para que la comparo aquí un ejemplo de la refracción del dedo de un jugador de fútbol americano o puede ser un basquetbolista también no sé si algún de ustedes juegue al basquetbol y tenga los dedos igual de hecho mi esposa si los tiene bueno este sería otro ejemplo de la reflexión no es que tenga un gato siete vidas más bien son siete espejos o seis espejos no diría son tres son cuántos espejos son cuatro son cuatro espejos eso no